Este martes inició la cumbre sobre drogas en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. En su intervención, el presidente Enrique Peña Nieto recordó que nuestro país, Colombia y Guatemala, solicitaron en 2012 convocar a sesión especial sobre el problema mundial de las drogas. El objetivo, dijo el presidente, es revisar la estrategia internacional, definir soluciones desde una perspectiva de derechos humanos, prevención y salud pública. Dijo que se vislumbra un nuevo enfoque para enfrentar a los criminales, pero que en lugar de criminalizar a los consumidores, se les dé oportunidades y alternativas. Se deben atender los daños sociales relacionados con el mercado ilícito de drogas. Para aquellas comunidades vulneradas por el crimen organizado, se necesita una prevención integral de la violencia, de la exclusión y del debilitamiento del tejido social. El consumo de drogas debe atenderse esencialmente como un problema de salud pública, toda vez que constituye una amenaza para el desarrollo pleno de las personas, especialmente de nuestros niños y jóvenes. La adicción a las drogas debe atenderse con mecanismos de prevención y soluciones terapéuticas integrales, no con instrumentos penales que criminalizan a los consumidores y dañan el desarrollo de su personalidad.